perfecto 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 Perfecto, nivel 2. A un ratito voy a defetar la pulsida Perfecto Mmm, órganos detallados me tocó Perfecto, salió uno nuevo Aquí es 1500, ok, no tengo suficiente Voy a comer 4 horas, perfecto Voy a beber 4 horas Voy a beber 4 horas Voy a beber 4 horas Todo el día Voy a beber Sí, suena perfecto. Ok, ahora vamos a eliminar las labias. Ok, 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 vamos a eliminar las labias. Ahora ponemos 2 horas, 8 horas, ahí está, perfecto, ponemos 2 horas, ahí está. Vamos a 4 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas. Vamos a 4 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Perfecto. No, no, yo pensaba que ya estaba muerto de hombres en un... Perfecto. Vamos a conseguir más de guardia. Está perfecto. Perfecto. Uh, genial. Bueno, vamos genial porque ya vamos a nivelar al 13. Nos quedan una hora. Nos quedan una hora. El Zerloham. Cuatro horas. Vamos a un ratito. Perfecto, chicos. Ya está. Bueno, pues aquí estoy solo con 26. Ahí está. Perfecto. Para conseguir más fichas de... Little John. Little John. Falta cuatro cada uno, ¿eh? Falta cuatro cada uno, ¿eh? Para poder, ya tú sabes. Vamos a darle una hora porque ya vamos a construir el... Ok. Ok. Perfecto. Yiju. Construyendo. Eso es. Esperemos en seis horas, ¿eh? Porque de seis horas... Ah, su madre, ¿eh? Uh, me pareció bien un cofre. Plata de... Felicidad. Ok. Ok. Listo. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Bien. Bien. Uh, desbloqueamos. Bueno, me olvidé de ir... Comprar aquí esa parte para... Ya tú sabes, ya. Uh. Perfecto. Ah, la voy a tener atracción a Star Wars. Ok, ok. Perfecto. Bien. Esperemos seis horas, chicos. Bien, chicos. Esperemos seis horas para poder, ya tú sabes, ¿eh? Y también, muy pronto, ya... Bueno. Bueno, muy pronto, regresa el American Truck Simulator. Rayle American, el juego de camiones. Ya regresa. Eh, bueno. Estaba jugando un rato, nomás. Para no aburrirme. Jejeje. Pero ya. Cinco horas con cincuenta y ocho, ¿eh? Perfecto. Dale, bienvenida a Bambi. A Jorjito. A ver, ¿cuánto falta para Jorjito? Uh, están todos los personajes también ocupaditos. La madre Gotel, ¿eh? Ok, 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 ok. Falta una, ¿eh? Falta una. Bueno, ya me retiro. García. En picada, acá cubrido. Mirap. El frío del video con ella, en COVID-19, tu la vez no oscámos pasる. Guarde, se estáis un poco más impressive y sospeisan, todas esas Y a la vez no oscámosc paj HDRs igual 부�ro. Sí, aquí sí. Pero también es lo que te oscámos encargelar. Sí, estáb 팔 también. Y a mucho más apostlesos. Estaba probablemente el gran rato con ella a la primaria y des manos, las momeras, pero a parte del desafío. Como esta, una vez volcó pares, oi tu oscámos todas hil IR como pueden affectedote. Yo, en compró la primera vez, Bien continuamos, bueno, bueno, bueno vamos a ver Perfecto Bueno, intentamos de nuevo negocio, perfecto Efecto. Efecto. Bien, ahora esperemos Bueno Bueno, ya está Listo Ahora vamos a empezar Ya Bueno, ahora esperemos En cuatro Cuatro horas Bueno Continuamos De la Magic Kingdoms Bueno, a veces Se mueve mucho Cargar Vamos a ver Pelo menos que caiga Es peor lato Bien Bien, vamos a ver Estamos 12 Sábado 12 Y bueno Ok Perfecto Vamos a quitar Este anuncio No me interesa Ahí está Ahí está Robin Hood Perfecto Nivel 3 Perfecto Ahora tengo que subir Nivel 3 Perfecto Perfecto Faltaban dos cada uno, vamos a ver Perfecto Vamos a nivelar, ya está listo Vamos a nivelar, esperemos seis minutos, esperemos seis minutos, bueno perfecto, bien, bien, perfecto, vamos a ver, perfecto, vamos a ver, perfecto, vamos a ver, perfecto, vamos a ver, 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 perfecto, vamos a ver, 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 Vamos a abrir, ¿no? Genial, está grabando, perfecto, si está grabando Vamos a abrir, vamos a abrir Vamos a abrir, vamos a abrir Vamos a abrir, vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir 6 horas, increíble 2 horas faltaba bien, vamos a darle control 2 minutos faltaba, y estamos nivelando al 3 Anuncios muerto de ambas, tiene que ser Perfecto, vamos a abrir, perfecto, vamos a abrir Más de 4 minutos faltaba, vamos a abrir, perfecto, vamos a abrir, perfecto, vamos a abrir לה arrive Ok, bueno, 6 horas. Perfecto. Bueno, esperamos 6 horas. Uh, ya esta, ya esta. Bien, estamos nivelando Little John al tercero. Perfecto, nivel 3. Vamos. Ahora sí. Vamos. Vamos. Perfecto, ahora vamos a cumplir las misiones. Ahora se viene a darle la bienvenida a una noble. Perfecto. Eso sería después, no? Bueno, vamos a buscarle. Bueno, reunión de bosques. Perfecto. Vamos a buscarle. Vamos a buscarle. Vamos a buscarle. Eh. No. Vamos a buscarle. Vamos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí es por todo Bueno Bueno ¿Qué pasa? ya estamos cumpliendo las misiones de Rubberwood ahora puede haber después vamos a descubrir en seis horas después de estas misiones porque ya ya construimos estos y bueno bueno saludos para todos gracias por ver el vídeo y bueno vamos a ver qué pasará después y bueno ya está completando las misiones y ya gracias por ver el vídeo no se olviden de dejar su like y bueno vamos a continuar todavía no terminamos el vídeo pero vamos a vamos a continuar el vídeo bueno esperemos seis horas y el otro personaje de lo que casi en una hora bueno bueno ya cuatro tres dos uno solas 335 perfecto y ya completo vamos a ver freight truck truck aquí en ferroviaje ok mesañas perfecto y está grabando vamos a ver otra vez este anuncio muerto de hambre saque este muerto de hambre saque esta porquería una porquería anuncio muerto de hambre anda come otro la malditos muertos de hambre otra vez morales SVR otra vez moqué que he hum si me no tengo no tengo ese serpiente madre aunque supongo que si cualquier qué Vamos Eso es Eso sería el último Eso significa Eso significa Ya falta poco Bueno Espera A Marian Marlian Marlancra Bueno Eso significa Ya Perfecto Vamos bien Vamos bien Bueno No tan bien Que digamos Porque no tengo La Serpiente Esta culera La serpiente Perfecto 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 Hoy en Final ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto Mini ok vamos allá Va a morir, perfecto Ok Woody, voy a poner más seis horas, eh. Perfecto. Vamos a poner más seis horas, eh. Perfecto. We got that. Vamos a quitar. No, no, no. No, no, no. 12 horas, perfecto. 12 horas, perfecto. 12 horas. 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 No tengo ocho horas, eh Bueno, todavía no Nada mal, eh No, no, no No, no, no Vamos bien No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no nivel 2, nivel 2, perfecto, ahora, ok, nivel 2, yoo, 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 yoo. ¡Suscríbete! 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 ¡No puede faltar tantas horas! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.